La presencia del portero Guillermo Ochoa y la ausencia del delantero Javier Hernández, se dio a conocer este jueves la convocatoria de la Selección de México para los partidos Amistoso Santa Argentina. La dirección de Selecciones Nacionales anunció el nombre de los jugadores convocados por el técnico Ricardo Ferretti para los partidos de la fecha FIFA, que se jugarán los días 16 y 20 de noviembre en el país sudamericano. Fútbol Gerardo Tata Martino será el nuevo técnico del tri luego de ausentarse de la convocatoria en octubre pasado. El portero del estandar Lieja vuelve en la que será la última convocatoria del Tuca como técnico interino. Quien está ausente es el artillero de la Liga Premier, el Chicharito Hernández, porque se recupera luego de un virus que lo dejó fuera de acción varias semanas y que apenas empieza a retomar ritmo. Además de Memo Ochoa, del balompié europeo están considerados Néstor Araujo, Diego Reyes, Miguel Layún, Erick Gutiérrez, Marco Javián, Irving Lozano y Raúl Jiménez. Los jugadores convocados se concentrarán el 11 de noviembre a las 19 y media horas, en el aeropuerto de la Ciudad de México para volar a Argentina el lunes por la mañana, quienes militan en Europa llegarán directamente al país pampero. El primer partido será el 16 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ciudad en la que estarán hasta el domingo 18 y de ahí viajarán a Mendoza, donde el 20 se volverán a medir, ese día en el Estadio Malvinas Argentinas. Fútbol confirman rivales para el Tri en noviembre Fútbol La selección mexicana subió de lugar en el ranking de FIFA. ¡Suscríbete al canal!